Tres historias de perritos viejitos que afortunadamente lograron encontrar un hermoso hogar. Número 1. La historia de Cusi y Vicentito, dos lomitos que pasaron de ser ignorados en la calle, a ser felices con una familia que los adoptó juntos. Cusi y Vicentito permanecieron juntos durante 8 años en la calle, en donde en todo momento estuvieron expuestos a peligros que pusieron en riesgo su vida. Un hombre sin hogar cuidó de ellos y siempre trataba de darles lo mejor, pero tristemente un día falleció y ambos lomitos quedaron desamparados. Una fundación llamada Cuchuflí y Negro comenzaron a llevarles alimento, les pusieron ropita para el frío y los anunciaron en redes sociales para encontrarles un hogar. Al enterarse de esta situación, una pareja de jóvenes llamados Ana y Francisco decidieron adoptar a Cusi y llevarla para siempre a su casa. Algunas personas les contaron que Vicentito aún no había sido adoptado y que estaba muy triste extrañando a su fiel compañera, así que sin pensarlo, ellos decidieron también recibirlo en su hogar. Ahora, estos dos inseparables amigos viven sin preocupaciones en un cálido hogar, con dos humanos increíbles que los aman, y también, tienen dos hermanos gatunos llamados Cuori y Ponio, quienes también fueron adoptados. 2. La historia de Luis, un perrito viejito que durante toda su vida vivió en la calle, pero un día, su destino cambió para siempre. Una joven llamada Vicky llegó a vacacionar a Pinamar en Argentina, justo en la zona donde este perrito vivía. Ella se asomó por la ventana y vio que estaba sentado solito, y pensó que tal vez era de esos perritos que andaban un rato en la calle y luego regresaban a su casa, pero no fue así. Pasaron los días y ahí seguía, así que Vicky decidió acercarse a él, pero se dio cuenta de que en realidad era un perrito sin hogar y que además estaba muy viejito. Ella se conmovió mucho por su situación y comenzó a alimentarlo día y noche durante toda su estancia en ese lugar. Asimismo, intentó encontrarle un hogar, pero nadie preguntó por él. Vicky en ese momento no podía llevárselo, pero le prometió que volvería y que le encontraría una familia para siempre. Y así fue, ella consiguió un hogar temporal con un amigo y por fin pudo regresar por este perrito, pero al llevarlo al veterinario, se dieron cuenta de que tenía problemas graves de salud debido a su avanzada edad. En este sentido, tuvieron que hacerle una cirugía de emergencia con el miedo de que no despertara, pero afortunadamente este perrito es un guerrero y luchó por su vida, recuperándose al 100 gracias a todos los cuidados y al amor que recibió. Durante todo este difícil proceso, Vicky se encariñó muchísimo con él y ya no quería separarse de su lado, así que decidió adoptarlo para siempre. Ella lo nombró Luis y actualmente es un perro de 11 años muy amado y afortunado, pues podrá vivir lo que le queda de vida en un hogar lleno de cuidados, cariño y felicidad. Y número 3. La historia de Pipo, un lindo lomito de 14 años que es muy amado por su dueño, quien cada año celebra con mucha emoción su vida. 14 años del Pipo, donde ha sido mi sombra, la luz de mis ojos y mi gran amigo, mi gran media naranja, mi gran sostén, el único sobreviviente de mis tormentas. El Pipo es todo para mí, prácticamente, que es todo, todo, todo para mí. Feliz cumpleaños para mi mejor amigo. Las velas están apagadas porque este es el octavo video que hago, me pongo a llorar y tengo que volver a hacerlo y las velas no aguantaron. Pablo es el hombre quien entre lágrimas compartió este hermoso mensaje en las redes sociales de su perrito, el cual es toda una estrella en Argentina, y junto a su amado dueño, comparten videos para fomentar el amor hacia las mascotas. Pipo fue rescatado de la calle por Pablo, y al no saber la fecha exacta de su nacimiento, él decidió que su perrito debía celebrar su vida cada 14 de febrero en el día del amor y la amistad. Este lomito actualmente es la sensación y ha cautivado a millones de personas en el mundo, pues además de ser encantador y muy tierno, siempre acompaña a Pablo en sus videos, en los cuales trata de dejar una enseñanza y sensibilizar a las personas para que ayuden a los animalitos sin hogar. Tristemente, muchas veces los perritos viejitos son los que más tiempo tardan en encontrar una familia, pero nosotros podemos hacer que esto cambie. Si estás pensando en adoptar, no dudes en darle la oportunidad a un lomito adulto, para que pueda vivir sus últimos años siendo muy amado en un hogar.